...el agua, el agua, el agua, el agua... ...sabía lo que pasa aquí en el pozo, del pozo a acá todo el mundo estaba conectado y por donde no hay precio... ...vamos con dos millones y medio de aquí, vamos con un pozo nuevo... ...con una tubería que no va a estar bien quitado nadie... ...se va a subir el pináculo... ...porque llegaba acapar a la coche, estaba bien conectado y tomaba el silicio de agua... ...porque acá para no... ...no llega nada... ...pues agárrate para que los temas la trona la manguera...